www.ecuadorinmediato.com 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 sacado a rastras de la embajada de México y ahora exhibido como trofeo en la roca vean lo que está pasando con los social cristianos pareciera que la división llega a niveles extremos con Henry Cromple a la cabeza mientras que el partido en sí clama oposición después de haber sido usados por Daniel Novoa mis razonamientos de este tipo son amplios en el editorial suscrito en Ecuador Inmediato Premium al que yo le pido que por favor se afilie si quiere comprenderme lo que trato de decirle Ecuador Inmediato Premium está a su disposición voy a profundizar en esto solo termino diciéndoles y haciéndoles esta reflexión Novoa está usando el triunfo del sí en sus nueve preguntas para asentarse en el poder de manera cruel destruir a sus enemigos prender el trapiche explotar a todos los que pueda en términos políticos y quedarse solo para la reelección al 2025 los demás se lo permitirán ni respuesta es quien sabe porque hasta aquí se lo han permitido todo y el país le ha aceptado todas sus barbaridades, mentiras, abusos, autoritarismos y demás y le dio el apoyo con el cual ahora se siente lo suficientemente fuerte como para hasta sus propios socios políticos insultarlos, ofenderlos y despreciarlos porque son la vieja política, porque son impunes, porque son terroristas y demás ven Ecuador Inmediato Premium analizo el tema a profundidad gracias por suscribirse a nuestro sistema le pido por favor que nos des su clic en gracias, su like o aporte a nuestro crowdfunding Ecuador Inmediato 20 años yo sigo luchando por la vida gracias por ver el video gracias por ver el video